Por el momento llevamos realizados cinco barrios, el pueblo estaba dividido en siete barrios, así que nos quedan dos todavía que no han recibido las bolsas ni el folleto explicativo de cómo separar los residuos. Contanos, ¿en qué cosa va en cada bolsa? Recordemos cuáles son las bolsas que hay que utilizar. Sí, a veces la gente se le presta un poco de confusión. Yo siempre les digo que tratemos de recordar en vez de orgánicos e inorgánicos, que a veces se produce la confusión con los términos, en secos y húmedos. Entonces, las bolsas verdes que se están entregando, que son del tamaño de consorcio, en esas bolsas se deben incluir todos los residuos secos, digamos, botellas de plástico, de vidrio, cartón, trapos, metales, latas. Y en las bolsas comunes que tenemos en la casa, que son las que nosotros retiramos de los supermercados o de los lugares donde vamos a hacer nuestras compras, en esas, por eso no se entregan, porque hay mucha gente que cree que se le va a entregar la bolsa blanca también, que es la que figura en el folleto. No, esas bolsitas no se entregan, son para reutilizarlas que ya tenemos en casa. En esas bolsas blancas, entonces, deberían ir los residuos húmedos, o sea, los orgánicos. Lo que se está entregando también, junto con la bolsa verde, son las bolsitas rojas. Pero esas son específicamente para los residuos patógenos. ¿Qué son los residuos patógenos? Si tenemos algún bebé en la casa, los pañales, curitas, algún medicamento vencido, alguna jeringa, agujas, si nos han puesto alguna inyección, ese tipo de residuos son para las rojas específicamente. La gente que en lugar de bolsas blancas quiere utilizar las bolsas de consorcio negras comunes que tiene en su casa, ¿también lo puede utilizar? Sí, muchas de las personas preguntan qué ocurre cuando se acaban las bolsas verdes y las rojas que se entregan. En realidad, la entrega de esas bolsas es para que impacte visualmente y la persona aprenda a separar lo orgánico de lo inorgánico, lo seco de lo húmedo. La finalidad no es en sí el color de la bolsa. Si alguna persona se quedó sin las bolsitas y no las consiguió, porque ahora ya se van a poder adquirir en los supermercados, que ya estuvimos haciendo los trámites y ya me dijeron que para este fin de semana van a estar. Si no puede adquirir las bolsas o si no las tiene, lo importante es que respetemos el tipo de residuo que ponemos dentro de las bolsas y los horarios y los días de recolección. Entonces, si nosotros sabemos que los residuos secos o inorgánicos se juntan o se pasan a buscar los días lunes a partir de las 6 de la mañana, bueno, saquemos, aunque sea en una bolsa negra de consorcio común, todos esos residuos ese día y en ese horario. Los residuos orgánicos y patógenos se pasan a retirar como ya se venía haciendo los días lunes, miércoles y viernes, pero ahora cambió el horario para el horario de la tarde. O sea que tendrían que ser los lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 horas. Agradecemos muchísimo a la gente por la respuesta que dio a este proyecto, por el acompañamiento que está haciendo y, bueno, a aquellos que todavía no pudieron hacerlo, que todavía no les llegaron los folletos, los instamos y les pedimos que nos acompañen para poder lograr un Nuetinger más limpio, más sano y más saludable.